Muy buenas amigos del canal, bienvenidos al último capítulo, al capítulo final, capítulo 52 de Hollow Knight. Hemos destrozado todos los sellos que quedaban para entrar al templo del huevo negro, hemos hecho todo lo que tenemos que hacer en el juego antes de ir aquí. Estoy nervioso, vamos con este capítulo final que como ya he dicho muchas veces no es el final de la serie, es el final del juego base de este primer final como tal, pero luego vamos a hacer los DLCs y todo el contenido que nos falte por ver del juego base, pero lo que es el final ya vamos a tener nuestro primer final, porque además hay varios finales que haremos en el futuro, pero este es el primer final del juego base, la primera vez que termino Hollow Knight en mi vida, así que vamos allá con este capítulo 52. Antes de ir al templo del huevo negro, mandar un saludito a mi miembro del canal Magui, preciosísima, muchísimas gracias por apoyarme con esa suscripción mensual, me hace una ilusión tremenda que haya alguien ahí que quiera ver mi contenido más allá del gratuito, sino incluso pagarme por mi esfuerzo, y yo a cambio de arte esas ventajas como estos saludos al principio de cada vídeo, series exclusivas y demás, así que ya sabéis, si vosotros también queréis gozar de esas ventajas, tenéis el enlace en la primera línea de la descripción. Vamos allá, final de Hollow Knight. Nervios, nervios, no de acero precisamente. Si os preguntáis cómo vamos de amuletos, vamos así, tal cual, vamos con alma de monarca, porque me la da la reina y el rey y ha sido como, mira, vamos a llevarlo al combate final. Me parece épico, y no es mal amuleto, porque me puedo centrar en esquivar, lo malo que tiene es que ocupa mucho, pero creo que me va a venir bien, porque me puedo centrar en esquivar los golpes y como el alma se me cargará sola, no veo mucha más complicación. Seguramente con otro set de amuletos sería más sencillo, pero quiero ir así, quiero ir con esta arma de monarca que me la da el rey y la reina, a este final, con corte rápido también, muy importante el corte rápido, y la brújula, tenemos un banco por aquí. ¿Dentro teníamos un banco? Si no, mira, da igual, no pasa nada, por un hueco ya ves tú, un hueco no va a ser la gran diferencia. Templo de huevo negro. ¡Sello destruido! ¡Ay, ay, 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 ay! Ya está, hemos llegado, hemos llegado, tengo miedo, tengo miedo, no quiero entrar, y si ahora me voy y dejo esto abierto, pues que salga, que salga el boss a por mí, a ver si tiene huevos, no, a ver si tiene huevos negros, templo de huevo negro, jaja, ya está bien, vamos a entrar en este huevo negro que parece unos genitales femeninos, ¿estamos preparados? No, pero quiero pensar que sí, full alma que vamos, eh, vamos allá, el final. Uff, madre mía, madre mía, seguramente sea un capítulo corto porque no hay nada más que hacer, o sea, este final va a ser el combate directamente, no he dejado nada más para hacer, es exclusivo el combate, solo el combate. ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡Qué clase de criatura está sellada aquí! Seguramente el Hollow Knight, por lo que hemos estado teorizando, de todo lo que hablaban, de que un receptáculo fue sellado, no sé qué, tiene la misma cara que la estatua de la Ciudad de las Lágrimas. ¿Qué es esto? ¡No le podemos dar con el aguijón! ¡Madre mía, cadenas! ¡Cadenas! ¡Qué nervios, men! Nos lo haremos a la primera, ¿te imaginas? Lo dudo, lo dudo, mucho lo dudo. ¡Madre mía! ¡Cadenas! ¡Me está dando respeto, eh! Hace mucho que no tengo este sentimiento de respeto hacia lo que me voy a encontrar. ¡Receptáculo! Aunque estés atrapado, conocerás el estado del mundo. ¡Hallownest será uno de nuevo! ¡Porcentaje de visibilización visible en el inventario! ¿Dónde? ¡Míralo! Encontrado 139 de 151, completado 105 de 151. ¡Finalización 89%! Abajo a la derecha, ¿lo veis? Me está diciendo que en esta primera run nos hemos hecho ya un 89% de los juegos, somos unas bestias pardas. ¡Joder! Hay algo por aquí, hay algo por ahí. O sea, que se desbloquea aquí lo del porcentaje de finalización. ¡Receptáculo! Aunque estés atrapado, conocerás el estado del mundo. No entiendo, no entiendo la frase como tal. ¡Descansemos! Vale, tenemos el banco. Vamos a quitar la brújula entonces, ¿vale? ¿Y qué nos podemos poner? Que nos sirva como tal. Yo creo que la canción de larvas... Aún así, vamos a recibir golpes en este combate, porque no lo he hecho nunca, obviamente, es la primera vez. Así que no vamos a poner la canción de larvas. Que vayamos sobre seguro. Debería llevar la concentración rápida antes que el corte rápido, realmente. ¡Puede que sí! ¡Puede que no! Es que la concentración rápida es muy buena para una primera run. Para asegurarnos de poder curarnos. No sé si el combate va a ser muy rápido el tío y no me va a dejar curarme, realmente. No lo sé. Y puede ser muy clave. Mira, me la voy a jugar. Vamos con concentración rápida. Vale, vamos a quitar el corte rápido. Se nota mucho la diferencia, pero vamos a ver así qué tal. ¡Ay! ¡Ay, la música! ¡Tres, dos, uno! Saldrá cinemática, como el principio del juego, por ser el final. Molaría. No sé si ahora... No, no tiene pinta de ahora. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué respeto me da! ¡Me sigue con la mirada, el cabrón! Hay que liberarlo. Y cargárselo. Fíjate, tiene los ojos de estar contaminado por la plaga. Los ojos de estos naranjas. Madre mía. No, no hay marcha atrás, ¿eh? No hay marcha atrás. No hay... ¡No hay back off! ¡No hay back off! No sé si se dice así. ¡Pero no hay back off! ¿Será así? No, está... ¿Cómo se rompen? ¿Cómo se rompen? No tengo ni idea. ¿Cómo se rompen las cadenas? ¿Por qué? No, el triángulo en el aire... ¿What? ¿Será dándole muchas veces? ¡Ah, sí! Vale, vale. Ya está, es solo dándole muchas veces. Madre mía. Vamos a quitar esta primero. Madre mía, la música. La música está creciendo. Y sé qué canción es esta. Sé qué canción es esta porque escucho a los autos de Hollow Knight aunque no me lo haya pasado mal. Y es un temazo el que va a venir ahora. Y súper catastrófico. ¡Catastrófico! ¡Ay, ay, ay! Es el puto Hollow Knight. Es que es igual a la estatua de la ciudad. Vamos, tiene que ser él. Me está... Me está yendo a mí el corazón, de verdad. Perdón, de verdad, por retrasar el vídeo, pero... Es que así lo estoy viviendo, ¿vale? Dejadme sentirlo. Sé que es muy pesado lo que estoy tardando, pero déjadme sentirlo. Conciénciate que te van a violar el ano cinco veces, Iván. ¡Madre mía, estoy cagado! ¡Qué co... Estoy cagado. Y mira que creo que me he enfrentado a bosses más difíciles que esto. Me he enfrentado al tirano de almas, al campeón fallido. No sé si este será muy difícil o no. Me he enfrentado al zote en su quinta fase. Al zote todo mierdoso. Que te quita cuatro por golpe. Ahí está. ¡Ay! 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 ¡Ahí está! ¡No me lagues ahora, por Dios! ¡Ahí está! ¡Hallow Knight! ¡Ah, te mazo! Vale, 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 cuidado. ¡Ostras! Vale, a te... Es fast. Esto fast, ¿eh? ¡Madre mía, qué set de combos me lleva! ¿Vale? ¿Un nuevo combo? No, no, es el de antes. ¡Madre mía, madre mía! ¡Joder! Es que tiene una hitbox muy grande, no calculo bien. ¿Vale? ¡Joder! Ataca rápido. ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Vale, vale, vale! Dos golpes. O sea, dos de vida. ¡Ay, ay, ay! ¿Movimiento nuevo? ¡Ay, ay, ay! ¡Que hace parada! ¡Que se hace un parry! ¿Vale? ¿Qué? ¿Más potente? Vale, ataque hacia abajo. ¡Madre del amor, hermoso! ¿Qué es ese movimiento? ¿What? ¡Madre mía! ¡Madre mía, ese set de movimientos! ¡Me cago vivo! Vale, deseamos bien ahí. Vale, he visto... He visto la apertura. No pasa nada. Vamos a morir esta primera. Seguramente. ¡Madre mía! ¿Vale? ¡Perfecto! ¿Curamos? ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Hemos curado! ¡Mierda! No podía curar ahí, pero ahora sí. ¡Joder! ¡Qué rápido va! No me lo puedo creer. ¡Dos veces! ¡Dos veces curamos ahí! ¿Curamos? ¡Qué vamos! ¡Hemos esquivado eso! ¡No lo sé ni yo! ¡No lo sé ni yo, gente! ¡Vamos ahí, curamos! ¡Madre de amor, hermoso! ¡Vamos ahí! ¡A tope! ¡Cuidado! ¡Curamos! ¡Joder, tío! Tenía que hacer ese movimiento ahora. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué? ¡Que se suicida! ¡Que se suicida! ¡Sí, sí, sí! ¡Sigue, sigue! Es como que... A lo mejor... ¿What the fuck? ¿Por qué se suicida? Voy a curar, voy a curar. Voy a aprovechar para curar. ¿Por qué se suicida? Es como que ha recuperado la mente y está viendo que... Que está haciendo el mal. Madre mía, madre mía. Vale, esquivamos bien. Uno, no pasa nada, no pasa nada por uno. No pasa nada por uno. No pasa nada por uno. Curamos más. Madre mía. Pero mía, la infección se lo está cargando. Lo está consumiendo completamente. Creo que se está sacrificando. ¡Se está sacrificando, tío! ¡Qué grande! Hostia, la música está brutal. ¡Se está sacrificando el men! No, pero no me pegué. Apuñálate a ti mismo ahí, hombre. ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Me curo! ¡Yo me curo y tú te matas! ¡Yo me curo y tú te matas! ¡Teamwork! Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. No pasa nada. Ese movimiento lo tenía Zote, pero peor aún. Cuidado. Hostia, que quita dos eso. ¡Quita dos! Vale. Mucho cuidado. Curamos. Dos veces. Estamos tardando mucho. Pero merecerá la pena. ¡Eso es! Cuidado. Perfecto. No me esperaba una cuarta vez eso. Y lo hemos esquivado aún así. ¡Lucha, joder! ¡Lucha, Hollow! ¡Lucha, Hollow! ¡Lucha, coño! Pero no contra mí. O sea, digo, contra él. Contra la infección. ¡Dale ahí! ¡Dale ahí, máquina! ¡Qué grande! Cuidado. Cuidado. Es que no... Se está intentando controlar a sí mismo. Por eso está suicidando. ¡Ostia, tío! ¡Ostia, tío! ¡Brutal! ¡Brutal! ¡Dale! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Si es que se está intentando resistir el pobre! ¡Ostras, tío! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡La música, la música! ¡Absorberlo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué maravilla! ¡Qué puta maravilla! ¡Se rompe todo! ¡Qué maldita maravilla! Silencio. Silencio total. Sí, de repente. ¡Ahí está, cinemática! ¿Qué va a pasar? ¡Lo hemos absorbido nosotros! ¡Y nos encierran a nosotros! ¿Qué me dices? ¡Nos vamos a sacrificar nosotros ahora! Y vuelven a aparecer los sellos. ¡Hostias! ¡Hostias, Pedrín! Hollow Knight. Logro desbloqueado. ¡Se acabó! ¡Tremendo juegazo! O sea que... Los Hollow Knights son receptáculos creados y nacidos para contener la plaga y cuando un Hollow Knight alcanza la madurez, o por así decirlo, y lleva demasiado tiempo conteniendo la plaga, no sé si serán muchos Hollow Knights o fue solo con el primero. El primer Hollow Knight que existió se sacrificó conteniendo la plaga en su propio cuerpo y encerrándose a sí mismo para que la plaga no matase a todo Hallownest. Pero ha pasado tantos años que ya ni siquiera él era capaz de contener la plaga. Y nosotros lo que hemos hecho es romper los sellos antes de que la plaga se siga extendiendo y ser nosotros el nuevo receptáculo que contenga la plaga con nuestro propio cuerpo. No sé si seremos eternos y conseguiremos contener la plaga para siempre o si de aquí a unos años nosotros también nuestro personaje empezará a no poder contener la plaga y tendremos que ser sustituidos por otro receptáculo. Brutal O sea brutal Ese es el objetivo del juego Somos el sacrificio por así decirlo Somos el receptáculo que debe contener la plaga Brutal Una obra maestra Es una obra maestra Igual me paso Igual me paso pero a mí el juego me ha encantado No sabemos ni la mitad del lore ¿De acuerdo? No sé qué pasó con el rey No sé qué es lo que qué es lo que Tiene Halloween de trasfondo Pero por fin he entendido el propósito de nosotros de nuestro personaje y del juego que era eso Ser el nuevo que contenga la plaga tío Brutal O sea brutal Claro por eso nos veían nos vio Hornet y nos decía eres muy pequeño pero aún así te veo potencial porque el Hollow Knight original es la leche de grande un receptáculo grandísimo y por eso fue capaz mira cuántos decenas mira cuántos fue capaz de contenerlo pero claro me veían a mí y era como tú eres muy pequeño tú no vas a poder contener las pedazos de plaga pero no hemos demostrado con tanto combate que sí Enhorabuena has llevado a cabo una gran hazaña has perseverado y la victoria es tuya esperamos que te haya gustado el mundo de Hollow Knight volveremos a encontrarnos pronto en un futuro cercano pulsa un botón para continuar brutal joder sí señor juego completado 89% 28 casi 29 horas casi 29 horas continuemos y hemos desbloqueado el modo alma de acero que esto es una vida sin sombra sin revivir muerte permanente el desafío definitivo es pasarte el juego sin morir ni una sola vez y sin sombra o sea si mueres no aparece la sombra no no sin morir ni una sola vez es brutal y ostras y un nuevo fondo y tenemos un nuevo fondo tenemos infectado corazón vacío estos ya lo teníamos infectado nuevo fondo brutal vale gente pues parece parece que es el final normal vale el primer final sin ninguna cosa rara así que nice ese es el final normal muy chulo me ha parecido la verdad me ha parecido maravilloso y nada voy a despedir ya este primer final de serie me ha parecido brutal Hollow Knight como impresiones me ha parecido brutal no sé si haré la reseña de Hollow Knight ahora o cuando termine los DLCs posiblemente cuando termine los DLCs porque tendré más experiencia en el juego aunque llevando más de 30 horas creo que bastante experiencia tengo ya pero bueno gente nada más me ha parecido brutal ese final me ha parecido brutal todo el juego de por sí y no sé qué decir no sé qué decir voy a preguntar a algún amigo mío si hay más lore que te quede claro en el juego y si no le pregunto a él qué coño pasó con el rey en la primera era qué leñes es todo esto me veré vídeos de lore y y nada más damas y caballeros nos hemos hecho el Hollow Knight a la primera a la primera sin tener ni pajorera idea de su set de movimientos a la primera gente pues nada me despido por aquí no dejéis de ver la serie porque no va a acabar así que si estáis interesados en ver el futuro os puedo decir que vamos a hacer cositas muy interesantes vamos a hacer DLCs de buscador de dioses vamos a a ir a la zona de la colmena que creo que es una zona que nos queda por ver y que todavía no hemos desbloqueado vamos a hacer todo el colisio de los insensatos vamos a pillar todas las larvas vamos a explorar cada rincón del mapa vamos a completar el diario del cazador vamos a hacer absolutamente todo en este juego y por supuesto vamos a hacer la campaña de Grimm el rey de las pesadillas o algo así que se llama no sé cómo será solo sé la apariencia del personaje en sí de Grimm pero no sé nada de combates ni de cómo será esa campaña pero obviamente si queréis ver todo eso quedaos en este canal porque vendrá en el futuro de esta serie con los DLCs me voy despidiendo ya un grandísimo juego y sin duda de mis favoritos de toda la vida básicamente de toda mi vida entra en mis top 3 top 5 top 3 nada más hasta the next time ¡Suscríbete al canal!